Y eso, contador de judía, para ser a la niña enamorada, me ayudó Y eso, contador de judía, para ser a la niña enamorada, me ayudó Y eso, contador de judía, para ser a la niña enamorada, me ayudó Y eso, contador de judía, para ser a la niña enamorada, me ayudó Y eso, contador de judía, para ser a la niña enamorada, me ayudó Y eso, contador de judía, para ser a la niña enamorada, me ayudó Si tú eres que me va a votar, ¿quién es mi gatillo? ¡Ay, va, que no! Dijo yo conmigo, se boquita tan bonita, sabes que existe la madre Si no tengo que olvidarte, dijo yo conmigo, que no me dejo la Con tu amante ya tu vida, tú y tú no me olvidarán, me olvidarán ¡Oye, oh! ¡Conmigo, se tibiesto! ¡Júntame! ¡Bueneme a esas pinches palmas! ¡Ole de vera! ¡Eh, eh, 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 eh ¡Eh, eh, 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 Y en tu vida, pero yo soy al amor Y en tu corazón, y en tu corazón 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!